Esto no es una comisión de investigación al uso, ni es una comisión de investigación como la de Estados Unidos, donde usted tiene la oportunidad de ir respondiendo a cada una de las preguntas y se produce una interpelación en un diálogo vivo en el que muchas veces se pueden esclarecer las cosas. Es otra cosa diferente, Spanish is different, y no hemos tenido la ocasión de poder reutilizar ese tipo de mecanismos y al mismo tiempo tampoco vamos a tener la oportunidad de poder conocer la opinión de los presidentes de las principales entidades financieras de este país acerca de la crisis financiera. A mí me gustaría que nos diera usted su opinión, así, para empezar, a ese respecto. ¿Qué le parece que una comisión de investigación no cite ni tan siquiera a los presidentes de las entidades financieras que podrían ilustrarnos acerca de su maravillosa gestión y de por qué ellos no quebraron en este viaje? En segundo lugar, me gustaría comentar algunas cuestiones, porque creo que hay un debate en torno a las cajas y el apasionante mundo de las cajas, y poco en torno al proceso de bancarización de las cajas, que es un proceso que se inicia a finales de los años 80 y que tiene diferentes fórmulas en la modificación de su objeto de negocio, entre otras cosas, tanto en el ámbito de actuación y en las formas de actividad. Pero en estos días, en los que hemos tenido la ocasión de conocer los Paradise Papers, yo no me voy a poder privar de poder hacerle algunas preguntas al respecto de qué hacían las cajas en los paraísos fiscales. Y le voy a poner algunos ejemplos, tengo muchos. Caja Madrid, Caimadrid, Bancaje Eurocapital Finance, Caixa Lalletana, Banco Bilbao Vizcaya, Caixa Terrassa, Caixa Cataluña, Caixa, Caixa de Huelva, Caixa San Fernando, Banco Pastor, Banco Popular, la CAM, Caixa Penedés, Caixa España, Caixa Sur, Caixa Castilla-La Mancha, Sanostra, la Caixa Cantabria, por ponerle algunos de los ejemplos que aseguro que a usted le suenan, todas ellas con sede en las islas Caimán. ¿Qué tiene que ver esto con la actividad económica de una caja? Es cierto que todas estas entidades sin operativa, por cierto, la entidad codirectora de Caimadrid, el Lehman Brothers, ¿qué hacían en ese lugar? ¿Por qué se emitieron las preferentes en las islas Caimán y luego se comercializaron en España? El señor Andreu, en un auto, dice que se ideó un producto lo suficientemente complejo como para que fuera difícilmente entendible por los inversores minoristas. Generaron numerosos incentivos en su propia red comercial para que todos sus esfuerzos se concentraran en vender dicho producto. De hecho, llega a decir que hasta el 2009 las preferentes se comercializaban a inversores institucionales, es decir, a gente que sabía de que iba a este negocio, y posteriormente se dedicaron a colocarlo a nuestros jubilados, fundamentalmente para meterles la mano en el bolsillo. ¿Qué medidas? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue posible que se permitiese que se asaltase a nuestros mayores en nuestro país y se generase un destrozo económico familiar de la magnitud que pudimos vivir en nuestro país? Creo que es un dato que nos ayudaría mucho para entender qué es lo que ha ocurrido hasta ahora. ¿Cómo pudo el Banco de España permitir que se distribuiese un producto financiero tóxico como fueron las preferentes por parte de las cajas sin que ocurriese absolutamente nada ni se le abriese expediente sancionador alguno a ninguna de estas entidades que estaban engañando a nuestros mayores? Eso en primer lugar. En segundo lugar, me gustaría que pudiéramos hablar del apasionante mundo de la titulización como fórmula de captación de capital importada de los Estados Unidos con esos maravillosos fondos RMBS, copia de la forma de capitalización en Estados Unidos, a los que se apuntaron tanto bancos como cajas sin ningún tipo de decoro. De hecho, cabe decir que en su periodo como gobernador se produjo la mayor titulización de la historia. Fue una fórmula que llegó a su paroxismo en algo un tanto particular. Hasta entonces se habían titulizado cédulas, se habían titulizado, también había fondos de titulización hipotecaria o fondos de titulización de activos con certificados de transferencia, como usted sabe, pero hubo un invento muy interesante que a lo mejor también os puede ilustrar de una emisión por la nada desdeñable cuantía de 200.000 millones de euros que es aproximadamente el 20% del PIB de nuestro país que fue realizada conjuntamente por un pool enorme de cajas que no voy ahora a desglosar y de las cuales tan solo pudieron colocar 30.000 millones. Hay que decir también que a partir de la serie 15 de esa emisión de cédulas, AIT Cédulas Cajas Global, supongo que lo conoce, ya a partir de la serie 15 solo fueron autocartera para poder acceder a liquidez del Banco Central. Me gustaría que nos explicara toda esa mecánica, cómo vieron ustedes desde la propia supervisión este tipo de operaciones, operaciones que no fueron exclusivas de las cajas. Le puedo citar una joint venture de la que participaba en el PNP Paribas, el Banco Santander, como es UCI, donde sus fondos 18 y 19 dicen claramente que eran 100% autocartera para el Banco Central Europeo y donde además de acceder a la liquidez a través de unos fondos que posteriormente se vieron absolutamente trufados de insolvencia, pues se produjo una amortización anticipada. Si no cree que eso pudo encubrir alguna cosa, alguna morosidad encubierta, alguna cosa, si usted no cree que hubo realmente bonos basura, pero más allá de que se utilizasen bonos basura para acceder a la liquidez del Banco Central Europeo por parte de diferentes entidades financieras de nuestro país y luego además sacarnos el dinero a través de la deuda pública con ese dinero obtenido prácticamente gratis en el Banco Central Europeo. Y luego le quiero preguntar algo que ya ha contestado el señor Alfredo Sáez, que fue un eminente directivo del Banco Santander, que nos ha contestado el presidente de la Asociación de Inspectores del Banco de España y que nos ha contestado también el señor Juan Ramón Quintas, que fue expresidente de la CECA, que es todo lo referido al apasionante mundo de la subprime. ¿Qué es una subprime? Por centrarnos, ¿no? Es un producto financiero destinado esencialmente a la compra de un bien de primera necesidad llamado vivienda, donde además en las malas prácticas, por lo que es una práctica importada de los Estados Unidos, nuevamente no se tiene en consideración la capacidad de devolución del préstamo, sino simplemente el precio de la garantía. Eso tiene diferentes modalidades, la utilización de brokers o APIs para la colocación de esas hipotecas a personas con dificultades para el pago, una cuota inicial baja, una sobretasación de los inmuebles, avales cruzados y encadenados y toda una serie de prácticas utilizadas con las entidades financieras. Sí, yo voy terminando, señora presidenta. Entonces, me gustaría que nos hablase si usted considera o no que hubo hipotecas basura o no las hubo en nuestro país siguiendo estos criterios que yo le he dado. Hasta ahora los expertos nos dicen que sí. Y usted ha participado asesorando al Gobierno. En primer lugar, pidió al Gobierno en 2009 que hubiera un abaratamiento del despido. Algo sorprendente cuando las obligaciones crediticias son cada vez más años, como usted cree que hay que estimular el despido abaratando las indemnizaciones. Y en segundo lugar, usted ha participado del asesoramiento al Gobierno en varios planes de rescate a la banca. Fondo de adquisición de activos financieros, FROP, avales bancarios. Creo que en ese viaje le ha tocado asesorar al Gobierno también o dar su opinión como gobernador del Banco España. ¿Por qué no valoraron un plan de rescate ciudadano? ¿Por qué no se plantearon en ningún momento que las administraciones públicas no tomaran en cuenta única y exclusivamente los balances de las entidades financieras y entendiesen que era una prioridad también que la gente no perdiera sus viviendas, que la gente no fuera condenada a deudas perpetuas? ¿Por qué no se produjo ese plan de rescate financiero? Y termino. ¿Por qué no hubo expedientes, sancionadores ni intervención de las entidades financieras cuando distribuyeron productos financieros tóxicos como hipotecas, plagados, llenos hasta arriba de cláusulas abusivas y con incapacidad para poder defenderse? Entre otras, la limitación de responsabilidad. ¿Por qué en nuestro país se consintió que las entidades financieras de forma monopolística impusieran a los consumidores la responsabilidad ilimitada sobre las hipotecas y no la limitación de responsabilidad como viene recogido en el artículo 140 de la ley hipotecaria? Muchas gracias y buenos días.